Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando fácil y sabroso con Marta Ahora voy a preparar unas ricas tortitas de papa con atún y queso Es muy fácil de preparar y deliciosas Miren, yo aquí tengo ya 8 papas Yo ya las tengo cocidas Yo cuando las cozo las parto un poquito a la mitad Y les pongo sal Les pongo una poquita de sal ya Vamos a ocupar 3 cucharadas de harina 3 de pan molido o galleta molida Lo que ustedes ocupen para empanizar Vamos a ocupar queso fresco 2 huevos 2 latitas de atún Y más pan molido Este es para la masa y este es para empanizar Bueno, vamos a empezar Vamos a poner en un trastecito las papas Y las vamos a machacar Yo tengo un machacador Si no tienen lo pueden hacer con sus manos Las vamos a desbaratar bien, bien desbarataditas Ya que están bien machacaditas Vamos a agregar los huevos aquí Le vamos a poner 2 Lo vamos a batir un poquito con la papa Y ya luego aquí mismo Le vamos a agregar el atún El atún a mi me gusta quitarle lo que yo lo compro Me gusta con aceite Y le quito todo lo que es el aceite Lo escurrimos y así vamos a vaciar los dos Ya que vaciamos el atún Vamos a seguir mezclando Para luego agregar lo que es el pan molido Aquí le vamos a poner 3 o 4 cucharaditas Y lo que es la harina igual Y le vamos a seguir mezclando Y aquí si se les dificulta un poco Con su misma mano pueden mezclar Aquí mismo le vamos a agregar el queso Y ya con sus manos lo van a revolver Lo pueden poner machacadito, ralladito o enterito Como ustedes quieran Ahora Vamos a poner en un plato Lo que es el pan molido que tenía yo reservado Es como una taza Y vamos a ir haciendo bolitas Ya es como ustedes lo quieran En bolita o en Como croqueta Esta es como una tortita de papa Tipo croqueta Van a agarrar la bolita Ya es el tamaño como ustedes quieran Y la van a aplanar Y luego la van a pasar Por el pan molido No necesita huevo ni nada Va así directo Y así vamos a ir haciendo todas Una bolita Después la aplanan Como si fuera una tortillita La pasan por el pan Para que queden crujientitas Ya quedaron así las tortitas Ahora las vamos a freír Vamos a ocupar del aceite Que ustedes tengan de su preferencia Y como les dije Yo ya no les puse sal Porque la papa la hiervo con sal Pero la sal Como les digo siempre Es al gusto Bueno ahora vamos a la estufa a freír Ya el aceite está bien caliente Y vamos a ir poniendo las tortitas Cuando vean que está demasiado caliente Le pueden bajar la temperatura Yo ahorita lo tengo a fuego alto Pero en un momento Le voy a bajar un poquito Así las vamos a dejar unos Cuatro minutos o tres Para que doren de un lado Y luego las vamos a voltear Ya las voy a empezar a voltear Porque miren ya se doraron un poquito de aquí No queremos que se nos quemen Y así vamos a ir haciendo todas Ya voy a ir sacando las que ya están Miren ya están bien doraditas Y si ven el colorcito este Se los da el pan molido Si no tienen pan molido Pueden ocupar galletas saladas Y machacarlas Y también se pueden panizar Miren amigos así quedaron las tortitas Están deliciosas Y ya la pueden acompañar Con un arrocito Unos frijoles refritos Y unos chilitos Miren vamos a ver este Para que vean como queda Ahí no se le ve el atún Pero el sabor lo tiene Y el queso Están deliciosas Bueno amigos espero y practiquen esta receta Está deliciosa Y muchas gracias por seguir en mi canal Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo Los que me comparten Que Dios los bendiga